Voy a vengarme de temanita Voy a llenar de un señor Como mi capitán Tu querés amor Me voy a cambiar mi chica Te recorrerá Entre todos los que capitán Tu querés amor Me voy a cambiar mi chica Te recorrerá Entre todos los que capitán ¡Vengar a mi mamá! 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 ¡Gracias!